¿Qué es el plan de pensiones? Bueno, pues es una hucha que tenemos para nuestra jubilación. Entonces, cuando estamos en activo y tenemos más ingresos, pues metemos dinero en esa hucha para cuando estemos jubilados y tengamos menos ingresos, pues complementar ese dinero de la jubilación. El dinero que queramos durante el tiempo que queramos. Eso es. ¿Podemos tocar el dinero de la hucha? ¿O cuándo se puede romper la hucha? Claro, porque aquí es donde viene la madre del cordero, ¿no, Álvaro? Bueno, es uno de los defectos que se achacan a los planes de pensiones, la liquidez, ¿no? Aquí hay que distinguir un poco la normativa que tenemos nosotros en el País Vasco con las EPSV, que eran, en principio, líquidos a los 10 años, ¿no? Es decir, que pasados 10 años, desde que uno suscribe el plan de pensiones, uno puede coger el dinerito que ha ahorrado. Eso es. Otra cosa es la tributación que tendría después. Aunque no esté jubilado, Álvaro. Aunque no esté jubilado. También hay otras situaciones análogas a la jubilación. Por ejemplo, en casos un poco graves, pues paro de larga prolongado, pues entonces también lo puede sacar. No, pero en todos los planes de pensiones, ¿no? Porque ya hemos encontrado aquí casos de gente que se encuentra en una situación crítica. Hablemos de una enfermedad o hablemos de una situación económica maldada como que uno está en paro y no puede tocar el dinero. Bueno, en el caso de las EPSVs, aquí en el País Vasco, eso está legislado. En caso de paro prolongado, es decir, si tú estás, por ejemplo, en paro y estás cobrando la prestación durante un año, ya a partir de entonces puedes sacar la EPSV. En caso de enfermedad grave, que estás enfermo, por ejemplo, tres meses, ya puedes sacar la EPSV. Esa es normativa aquí del País Vasco. Ahora que viene diciembre, es cierto que los ciudadanos suelen suscribir más planes de pensiones al final del año y suelen meter más dinero. Es por la desgrabación. Porque eso conlleva desgrabaciones, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando, Álvaro? Bueno, depende de los ingresos que tenga uno, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene unos ingresos medios, pues una persona que tiene unos ingresos de unos 30.000 euros, se aporta 1.000 euros a una EPSV, pues se desgrava unos 300 euros, más o menos. Preguntas aquí en mesa. A ver, Ainhoa. Uy, hay muchas. Eso de rescatar se podía efectivamente en una EPSV, pero en los planes PRIVOU yo tengo dos dudas. Un plan que uno hace, uno individual, con cualquier entidad bancaria. Ahora, ¿hay algún plazo medio estipulado o es el que tú pactes con el banco? Y dos, la eterna pregunta, cuando lo sacas o lo rescatas, ¿hay que pagar? A ver, en el caso de los planes de pensiones o EPSV, los planes de pensiones es lo que se denomina en el nivel estatal, ¿no? Y en el país básico aquí no nadie hace planes de pensiones por el tema de la liquidez, ¿no? Las EPSVs eran líquidas a partir de los 10 años, ¿no? Ahora, ahí hay un cambio de normativa por una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que ya no son líquidos a los 10 años, ¿no? Bueno, la liquidez, el que tiene planes de EPSVs hechas antaño, pues sí siguen siendo líquidas, ¿no? Pero las aportaciones de ahora, esas, pues no van a ser líquidas. Sin embargo, también hay una reforma que está haciendo Montoro y que ya está aprobada para que también los planes de pensiones, a nivel estatal, al cabo de las aportaciones, a los 10 años sean líquidas, ¿no? Entonces, ahora hay una situación un poco de incertidumbre que se da en este momento, que es el momento de aportar, ¿no? Ahora mismo, sí, el momento de aportar, pero estamos recibiendo muchas llamadas de espectadores con preguntas sobre cuándo pueden sacar el dinero, como planteaba, ¿no? Porque, claro, la situación de crisis en la que estamos, Álvaro, usted comprenderá que es complicada. Hay algunos espectadores que se están preguntando si es mejor sacarlo todo de golpe o sacarlo poquito a poco. Bueno, normalmente eso depende un poco de los ingresos que tenga uno, ¿no? Cuando se atiende uno a lo que es la naturaleza de un plan de pensiones, ya le digo, aportamos cuando ganamos mucho y lo cobramos cuando ganamos poco, cuando estamos jubilados. Entonces, más vale sacarlo poco a poco. Cuando se han hecho aportaciones, pues un poco más para desagradar fiscalmente, a lo mejor en esos casos sí que suele ser mejor sacarlo de golpe porque eso tiene una exención del 40% del importe que sacamos. Es decir, si tenemos un EPSV de 100.000 euros, tributamos sobre 60.000 y no sobre los 100.000. Eso es, eso es. Los espectadores que vienen caminados van siempre. Adelante, Isabel. Yo la verdad es que, bueno, tengo bastantes preguntas. Voy a intentar sintetizar. Bueno, vamos, como tenemos todo el mundo tantas, uno por uno y pasamos todo. Porque no me parece de recibo que 15 años de tu jubilación tú decidas hacer un plan de ahorro en estos planes de pensiones pensando que las condiciones van a ser siempre iguales, pero los cambios de gobierno de turno pues significan que también las condiciones de tu plan de pensiones van cambiando. Por lo tanto, no podemos tener la seguridad absoluta de que las condiciones que hoy nos prometen en nuestro plan de pensiones son las que nos vamos a encontrar después de 15 años cuando nos jubilemos. Y luego otra sobre lo que decía antes de que se pueden rescatar en ese tiempo después de un año de paro. Yo creo que no es del... O me gustaría que nos lo explicara para entender de qué forma es real. Porque a la hora de realizar, bueno, pues esos reintegros que puedas llegar a necesitar surgen muchísimas pegadas. No es nada fácil y en algunos de los casos de los planes existe esa letra pequeña en la que no puedes sacarlo. Fiscalmente te cobran, además, muchas gracias. Fiscalmente siempre, como si fueran rendimientos del trabajo. O sea que fiscalmente siempre tienes que pagar... Como si fueran rendimientos del trabajo. Incluso mucha gente que ha utilizado la EPSV como un elemento de desdrabar la deja hasta el fallecimiento. Y los herederos también tributan como rendimiento del trabajo. No es como en el caso de los fondos de inversión que desaparece la plusvalía. O en el caso de un piso, cuando una persona era heredera, desaparece la plusvalía que hay de ese piso, de ese fondo. En el caso de las EPSVs o fondos de pensiones, tributan como rendimientos del trabajo siempre. Pero nos venden esto como el mejor sistema de ahorro para el día que nos jubilemos. Verdaderamente, como asesor, ¿este es el mejor sistema de ahorro para nuestra jubilación? Bueno, es un buen sistema de ahorro también. Es el mejor sistema de inversión. El mejor sistema. A mí personalmente me gustan más los fondos de inversión, que son líquidos, que están mejor gestionados en general. Porque los fondos de pensiones, las EPSVs, al ser un dinero un poco más cautivo, la gestión no suele ser tan buena como los mejores fondos de inversión que hay en el mercado. A mi opinión personal eso. Yo a nivel personal sí que daría un consejo, que es que las personas que tienen unos ahorros los repartan, que no metan toda una EPSV a un fondo de pensiones, que no sea, vamos, que la mayoría del dinero no vaya a un fondo de pensiones, que utilicen otros vehículos de ahorro además de un fondo de pensiones. Y yo le quería preguntar, usted sabrá que con este cambio, con la reforma fiscal que ya ha aprobado el gobierno y que entra en vigor el 1 de enero, nace una nueva figura que se llama ahorro 5. ¿Le va a hacer competencia a ahorro 5? Que supone que a los 5 años puede recuperar el dinero. ¿Le va a hacer competencia a los planes de pensiones? Hombre, los planes de pensiones al final tienen un problema que es la liquidez. Todo lo que tenga una liquidez anterior siempre le va a hacer competencia. Porque cuando uno hace una inversión, una de las cosas que primero piensa es qué liquidez tiene. Entonces, todo lo que tiene una mayor liquidez siempre le va a hacer competencia. Sería...